Patrocinador oficial de Plan B Noticias La pastelería César Restrepo Restaurante, salón para eventos sociales Bienvenidos a las noticias positivas de este espacio de Plan B en 5 minutos con la información de Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas y Pereira Enclave de Participación Entretejiendo Sueños es un convenio interadministrativo suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la UTP y la Gobernación de Risaralda donde infantes y adolescentes de Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal han logrado formarse en participación política y procesos de democracia con énfasis en presupuesto participativo En la movilización de derecho fundamental a la participación, piensa, pinta y participa se realizan actividades de muralismo, títeres y zanqueros para que a través del arte se den a conocer las ideas que infantes y adolescentes tienen para sus comunidades El próximo 11 de noviembre será el próximo encuentro en el corregimiento de Puerto Caldas en la institución educativa Carlos Castro Saavedra Cerca de 30 toneladas de escombros, pintura, adecuación del terreno con maquinaria y construcción de escenario deportivo fueron las obras realizadas por la alcaldía de Dos Quebradas a través de la Secretaría de Obras Públicas en el barrio El Balso generando así un espacio de sano esparcimiento para la comunidad La comunidad educativa del Colegio Lauree sigue buscando alternativas de solución frente a la problemática locativa Una de las propuestas es utilizar parte de las instalaciones del Colegio Lauree ya que del 2012 al 2015 se hicieron inversiones de más de 400 millones de pesos recursos con los que se intervinieron los pisos, la cubierta y la zona sur-occidental Por esto, la comunidad educativa se encuentra la espera de una respuesta concreta sobre la apertura de las instalaciones por parte de Gestión del Riesgo Municipal y Departamental y de Secretaría de Educación Departamental Y ahora distribuidores de Pinturas Corona Pinturas Arcoiris, la alegría del color Delicioso pollo apanado, pizza en todos los tamaños y sabores Promociones en Ultra Pollo y Pizza, miércoles y jueves Servicio a misilio, 314-824-4044 ¿Está pensando en crear o actualizar su página web empresarial? Tenemos la experiencia para asesorarlos Contáctenos Iniciativa y emprendimiento en la decimocuarta muestra empresarial de la institución educativa Santa María Goretti de Santa Rosa de Cabal Muy complacidos como Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal de poder participar de un espacio académico como este donde se ponen a prueba las destrezas ya y las habilidades y las iniciativas de los estudiantes de último grado del Colegio Santa María Goretti con proyectos productivos muy interesantes definitivamente tenemos un espacio muy importante que ocupar, donde interactuar con la academia desde momentos tempranos cuando esos muchachos están buscando ya oportunidades en las universidades o alternativas para seguirse formando y encontrando su realización profesional Para la Cámara de Comercio siempre será un placer estar acompañando estos espacios y desde ya estamos en la tarea de continuar apoyando espacios de estos y llevarlos ya a ferias de emprendimiento como la que queremos organizar y formalizar con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Santa Rosa de Cabal la Subsecretaría de Cultura y Turismo y por supuesto con el área de gestión y desarrollo de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal Muchas gracias Plan B estuvo presente en el aniversario número 5 del Mercado Agroecológico de Lotún el cual se realiza en la vereda La Florida de Pereira un espacio de interacción y conservación del ecosistema El Mercado Agroecológico es un espacio que existe hace 5 años aproximadamente y es un espacio comunitario que se sostiene entre todos los participantes es un espacio que no es subsidiado por ninguna entidad, ninguna institución se han tenido apoyos puntuales de parte de la CAR, desde el Comité de Cafeteros de la Fundación Casa de la Sabiduría de la Alcaldía de Pereira pero lo que ha garantizado que el mercado permanezca constante durante estos 5 años es gracias al aporte que cada uno de los productores y de los transformadores que nos visitan hace mensualmente para que el mercado pueda seguir existiendo El Mercado Agroecológico nace de una iniciativa de un grupo de amigos de La Florida nos vemos en la ciudad preocupados por toda la temática de los agrotóxicos pues por el hecho de estar viviendo acá en la montaña estamos muy cercanos a todos estos cultivos que vemos a diario la cebolla, el tomate, los aguacates entonces nos preocupamos bastante porque sabemos que aquí nace el agua de la ciudad de Pereira también hemos llegado al final de una edición más de este subnoticiero Plan B en 5 minutos esta información que ustedes también pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.planb.co les agradecemos inmensamente su sintonía y nos vemos aquí los miércoles y los viernes hasta la próxima patrocinador oficial de Plan B Noticias la pastelería César Restrepo restaurante, salón para eventos sociales